historia y a veces al esa historia estar plasmada a tal vez creemos que puede ser que no tenga vigencia para su vida y para mi vida eso tal vez puede pensar usted a aleluya con el mensaje que voy a predicar en unos minutos a veces sabemos lo grandioso que es nuestro Dios conocemos la palabra del Señor y vemos cuántas batallas a libró el pueblo de Dios y cuántas veces Dios le dio la victoria a su pueblo a veces pensamos en nuestra vida ojalá a mí Dios me diera la victoria así como se la daba al pueblo de Israel en batalla ojalá Dios a mí también me diera la victoria ante mi problema mi situación ya sea un problema legal ya sea un divorcio ya sea una deuda o cualquier tipo de problemas de salud aleluya a veces pensamos ojalá mi Dios también me tratara como respondía a los israelitas en antiguo tiempo aleluya ese Dios de la antigüedad hablaba con voz audible a su pueblo aleluya yo quisiera que mi Dios me hable de vos con voz audible yo no sé pero aunque aleluya no lo logre alcanzar yo quiero morir en el intento pero yo quiero escuchar la voz de mi Dios y yo decirle habla que tu siervo oye yo no sé si usted anhela eso pero yo estoy en esa búsqueda y ojalá usted también puede estar en ella a veces olvidamos eso que está escrito que él es inmutable que él no cambia aleluya que él es y que él es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos olvidamos esa escritura o ese verso y le digo eso porque el mismo Dios que libraba al pueblo de Israel es el mismo Dios que le servimos usted y que le sirvo yo es el mismo Dios que yo voy a predicar en esa noche y es el mismo Dios que si usted dispone en su corazón se va a mover en esa noche amén aleluya algunos tal vez estamos cansados de pronto con el trabajo la rutina de la semana aleluya la semana recién casi comienza venimos de estamos en avivamiento sin duda alguna aleluya a veces pensamos no estoy todavía predicando hermano estoy dando una pequeña introducción pero a veces pensamos de que nuestro Dios tal vez atiende asuntos más importantes tal vez Dios atiende cáncer Dios tal vez atiende un sida o una enfermedad terminal Dios no está de pronto como muy atento a esos problemas tal vez como una pequeña gripe pasajera que puede dar Dios de pronto no está muy atento a no sé de pronto pensamos que debe estar atento más con tráfico de menores como se está hablando ahora por ahí en una famosa película amén y es algo bastante importante amén nos restamos importancia a eso pero a veces nosotros pensamos que nuestro Dios sólo se fija en las cosas o atiende primordialmente las cosas más importantes aleluya cosas como de pronto algún tipo de trámite legal pensamos que nuestro Dios demora en atender o como que no es prioritario para nuestro Dios pero en esta noche yo le voy a yo le quiero recordar a usted que me escucha hermano y hermana aleluya la grandeza y el poderío de nuestro Dios aleluya yo le vengo a recordar a algunos que nuestro Dios no es un Dios de cuentos no es un Dios de mitos nuestro Dios es un Dios viviente un Dios poderoso y un Dios real póngase en pie aleluya y ayúdeme por favor yo voy a leer la palabra del Señor aleluya le pido por favor me tenga un poquito de paciencia aleluya voy a leer una historia yo creo que la mayoría la conocemos y los que no más aún por favor présteme atención para que pueda usted entrar en la historia aleluya libro de reyes primera de reyes capítulo 20 verso 1 primera de reyes versículo 1 aleluya primera de reyes aleluya primer libro de reyes capítulo 20 verso 1 amén capítulo 20 capítulo 20 verso 1 del primer libro de reyes tiene por título Acab derrota a los sirios cuántos conocen la historia amén aleluya Acab derrota a los sirios leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús entonces ven Adab rey de Siria juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes es decir eran 33 con Ben Adab con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió y envió mensajeros a la ciudad Acab rey de Israel diciendo así ha dicho Ben Adab tu plata y tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos el rey de Israel respondió y dijo como tú dices rey Señor mío yo soy tuyo y todo lo que tengo aleluya volviendo los mensajeros otra vez diga conmigo por favor otra vez dijeron así dijo Ben Adab yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengan entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país aleluya gracias al Señor damos por los ancianos de la iglesia amén que en ellos reposa la sabiduría aleluya dice que llamó a los ancianos del país y les dijo entended y ved ahora como este no busca sino mal pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se la he negado y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron digamos toda la iglesia juntos no le obedezcas ni hagas lo que te pide tome asiento y aplauda al Señor aleluya y el Señor me dio el mensaje en esta noche aleluya Dios de montes y Dios de valles Dios de montes Dios de valles aleluya algo que me llama la atención amado hermano que me oye en esta noche primeramente como dato importante es que ven a dar el nombre ven a dar es un nombre compuesto de dos palabras ven que significa hijo y a dar significa poderoso es decir significa hijo del poderoso eso significa ven a dar algo que me llama la atención de una manera sorprendente es que ven a dar recluta a 32 reyes eran 33 con él estamos hablando de monarquías en la antigüedad tal vez ahora podemos tal vez escuchar o hablar de presidentes es como que 33 naciones se hayan unidos en contra del rey de Israel era demasiada gente y más adelante vamos a anotar más o menos que dice la escritura también como la cantidad de del ejército aleluya el enemigo le dice al rey de Israel tu plata y tu oro son míos me llama la atención muchísimo como si alguien te pide todo incluso tu familia y le dejas ir como si nada eso me llama la atención como él sin pelear sin titubear mucho él le dice rey señor mío todo lo que tengo es tuyo eso me llama la atención yo no sé pero yo creo que usted y yo creo que que yo si me pidiesen lo material incluso tal vez uno lo entregaría está bien pero tal vez si te piden a tu familia yo creo que moriría tendrían que matarnos amén para poder arrebatarnos nuestra familia cuantos están de acuerdo conmigo díganme amén aleluya a nosotros quiero que note también y me llama mucho la atención que cuando el rey acaba rey de Israel accede a la primera amenaza ahí pasa algo y es que él va aún por la casa de sus siervos otro otro dato aleluya curioso es que el rey acaba cuando Dios por instrucción de Dios comienza la batalla y yo le voy a decir en esta noche amada iglesia que me está oyendo hay un dicho que dice el que pega primero pega dos veces yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo levántese y no le tenga miedo al enemigo y pelee en contra de él golpeé primero levántese y pegue primero al enemigo no espere que él venga y le ataque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo Jehová va contigo como poderoso gigante iglesia gloria al nombre del Señor algo tremendo era que le decía que cuando cuando el enemigo le pedía algo y usted accedía fácilmente él no se iba a quedar ahí con eso no más él iba a ir siempre por más el enemigo si tú le entregas tu salud él va a ir por más si tú le entregas tus finanzas y tú de pronto dices bueno ni modo es lo que me tocó vivir no, no, no eso no puede ser así porque usted y yo somos hijos de Dios llamados para bendición si usted accede al primer a la primera amenaza del enemigo él va a ir por más así que mucho cuidado con eso mi amado hermano aleluya si usted quiere victoria esta es la manera o una de las formas que lo debe de hacer hay algo que en las batallas hay tácticas militares no, no, no soy experto en el asunto pero yo creo que básicamente se puede se pudiera decir que esto se resume en dos cosas ofensiva y defensiva amén incluso lo podemos saber hasta en tácticas de deporte en fútbol amén como la ofensiva y la defensiva aleluya yo creo o escuché en alguna oportunidad por ahí de que no hay una mejor defensiva que una buena ofensiva cuando usted está todo el tiempo en el terreno del enemigo es la mejor defensa que usted puede tener usted no debe de esperar que el enemigo venga y golpee su puerta usted debe de ir y golpear primero y ganar territorio y conquistarlo y plantar bandera en el nombre de Jesús yo puedo ver por ahí que hay un grupo de evangelismo que sale en las calles y planta bandera y conquista territorio a eso yo me estoy refiriendo yo veo que hay una iglesia que no se duerme y se mantiene en ayuno y en oración yo veo que hay gente que sigue adorando y clamando a su Dios incluso de madrugada incluso cuando usted ha creído que tal vez nadie le ha visto pues Dios le ha visto todo su esfuerzo todo su sacrificio Dios está viendo cuando usted incluso llega cansado de sus labores diarias y aún así viene a adorar a Dios y se mantiene en fidelidad a Dios si a usted le cuesta a mí y a muchos nos cuesta nos cuesta perdón no solamente a veces a nuestro querido pastor nuestro compastor y líderes no sino que todos también tenemos una carga en medida a la cual podamos soportar porque no os ha sido añadida una carga que no podáis soportar amén vuestro Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso que da carga que usted y yo vamos a poder soportar denle un aplauso al Señor Jesús la defensiva como le decía hace un momento yo le recomiendo no decida por la defensiva dígale al que está a su lado no decida por la defensiva aleluya no decida por la defensiva porque note usted mismo y de una manera introspectiva de que ya usted lleva tal vez años en esta misma forma en esta misma manera Dios te bendice todo marcha excelente y como que después usted tal vez no lo dice pero tal vez lo piensa a veces de pronto viene ese pensamiento como que todo marcha excelente en bendición maravilloso y a veces como que nos viene tal vez ese pensamiento como de angustia o de miedo como que todo está marchando tal vez muy bien y me da miedo que algo tal vez pueda suceder no sé si usted lo ha pensado tal vez he sido yo solamente amén a veces pensamos que tenemos una muy buena racha todo se nos da vamos a hacer un trámite y se da fácilmente de pronto tal vez encontramos empleo que estamos buscando de pronto tal vez nos aumentan el salario tal vez tenemos un proyecto algún objetivo o meta y la alcanzamos y sentimos que Dios está con nosotros aleluya pero a veces nos sucede de que como metafóricamente sentimos de que estamos jugando el partido de la vida y vamos ganando tal vez y en el minuto 90 en el último minuto nos meten un gol yo no sé si a usted le ha pasado o tal vez es a mí solamente aleluya despierte un poquito a su vecino así como al que tiene a su lado dígale despierta despierta en esta hora porque Dios te está hablando dele un aplauso al Señor aleluya todavía yo no he entrado aleluya en el corazón del mensaje así que decía un predicador el hermano Eber Romero no sé cuánto de pronto lo conoce un hermano tremendo varón de Dios él decía espérese un poquito porque lo sabroso todavía no llega amén aleluya yo no sé yo pensé que usted se iba a alegrar un poquito más pero Dios está con nosotros entonces yo le decía aleluya hace un momento que mejor era cambiar a modo ataque dígale al que está por favor a su lado a su vecino en la parte de detrás de adelante dígale cambiemos a modo ataque aleluya es mejor a veces estar en ofensiva los que comienzan a atacar dicho por Dios fue el ejército del rey de Israel Acaba en la escritura vamos a notar de que el primero en un ratito más voy a estar leyendo a continuación pero vamos a notar de que el primero que ataca no es el ejército el enemigo con los 33 reyes no sino el rey Acaba a continuación lo vamos a estar viendo Efesios aleluya quería recordarle Efesios capítulo 6 verso 12 dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales espirituales de maldad en las regiones celestes cuando usted y yo tenemos lucha no es contra personas no es cuando de pronto a veces pensamos que ese jefe que usted tiene es como que no mira a nadie más solamente me mira a mí parece increíble verdad que sí pero no a veces son es el enemigo aleluya que tal vez de alguna manera te quiere sacar de tu como se dice como de tus casillas amén a eso yo me estoy refiriendo entonces usted y yo lo que tenemos que hacer querido y amado hermano es luchar de rodillas su mejor lucha su mejor aleluya su mejor golpe es su adoración a Dios sabe una herramienta poderosísima yo le recomiendo si usted si los que están haciéndolo gloria al Señor pero los que no yo le animo en el nombre del Señor levántese de madrugada yo aleluya me recuerdo de mi pastor el que fue mi pastor en Venezuela él me decía de una manera a veces como bromista él me decía si el sueño como que te vence me dijo déjese caer me decía usted sabe que está al borde de la cama y tírese así como que déjese caer se va a pegar no importa pero eso hay como que lo como que lo despabila un poco pero la victoria querido amado hermano y hermana va a ser tremenda dicho incluso por propios brujos y satanistas dicen que el efecto tan poderoso que tiene una oración un pequeño devocional de madrugada aleluya yo le doy gloria al nombre del Señor yo no sé si usted está sintiendo la presencia de Dios en esta noche aleluya primera de reyes capítulo 20 me voy a saltar porque la historia es larga aleluya pero me voy a la parte más importante primera de reyes capítulo 20 verso 19 dice salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército y mató cada uno al que venía contra él y huyeron los sirios dice siguiéndoles los de Israel y el rey de Siria Ben Hadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago gloria a Dios ese es mi Dios dice vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo ve fortalécete dígale a su vecino por favor fortalécete aleluya ahí hago una pequeña pausa a veces el enemigo tal vez viene a su vida tal vez viene a mi vida y nos ataca amén una vez de pronto tenemos la victoria aleluya y a veces como que nos sentimos tranquilos confiados no se duerma dice la palabra del Señor velad y orad amén entonces usted goce se dé esa victoria pero no se duerma amén dice fortalécete porque va a venir nuevamente continúa la escritura dice ve fortalécete y considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti nuevamente el profeta le decía al rey de Israel fortalécete no te quedes relajado si ya Dios te dio la victoria una vez Dios te la va te la va a volver a dar bien le podía decir eso no te dio la victoria disfruta la gózala pero fortalécete porque en un año más vendrá nuevamente el enemigo aleluya dice y los siervos del rey de Siria le dijeron aleluya y ya quiero entrar un poquito más en lo medular del mensaje dice y los siervos del rey de Siria escúcheme por favor présteme mucha atención le dijeron sus dioses son dioses de los montes por eso nos han vencido nos han vencido más si pelearemos con ellos en la llanura se verá si no los vencemos haz pues así saca los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste caballo por caballo y carro por carro luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no lo vencemos y él les dio oído y lo hizo así pasado un año ven Adad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec a pelear contra Israel los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos era aquí la cantidad que yo le hablaba escucha aquí dice y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras ese era el ejército de Israel como simplemente dos en cantidad como dos rebañuelos de cabras y los sirios dice que eran tanto dice que llenaban la tierra el ejército sirio eran 33 reyes 33 presidentes bien bien armados hermanos eran innumerables llenaban la tierra y simplemente el ejército de Israel el ejército de nuestro Dios era aproximadamente como dos rebaños aleluya dos rebaños de cabras continúa aquí y dice vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo así dice Jehová iglesia así dice Jehová por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de montes diga conmigo Dios de montes y no Dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová tu Dios tu Dios y mi Dios es Dios de montes y Dios de valles aleluya tu Dios y mi Dios yo pensé que usted se iba a alegrar cuando yo le dijera aleluya yo pensé que usted iba a saltar que usted iba a aplaudir con gozo aleluya porque la presencia de Dios se está comenzando a desatar en este lugar nuestro Dios tu Dios y mi Dios es un Dios de montes pero también es un Dios de valles aleluya a veces en alguna oportunidad podemos ver que según las luchas que se presenten se tienen que ver ciertas circunstancias tal vez de pronto climáticas amén se puede también evaluar el terreno pero Dios es un Dios de montes y es un Dios de valles ahora yo le quiero aleluya hacer ver algo usted que el Señor me daba mientras hacía mientras elaboraba el mensaje las características de la montaña o del monte aleluya son zonas altas amén la gente tal vez pensará o tu enemigo pensará que como nuestro Dios es un Dios que habita en las alturas de pronto por eso Dios nos da la victoria allá en las alturas en las montañas las alturas mi hermana y mi hermano representan la prosperidad en tu vida cuando todo va excelente cuando tienes salud familia prosperidad aleluya cuando hay dinero proyectos todo se da aleluya eso 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 son las alturas las alturas es cuando todo marcha perfecto las alturas representan o los montes representan la prosperidad la bendición en nuestras vidas amén pero los valles los valles las llanuras dice que la planicie representa la parte baja donde tú y yo podemos sentirnos en lo más bajo porque estamos en zona baja donde tal vez de pronto nos sentimos derrotados sin nada sin fuerza sin mucho que ofrecer el enemigo piensa que la iglesia tal vez de pronto los domingos tal vez está en la montaña pero de pronto pensará el enemigo que los martes ya así entre semana ya la iglesia como que comienza a estar en valles de pronto con el diario de la vida de la rutina tal vez podemos o el enemigo te quiere hacer pensar de que tú y yo estamos en valles piensa que estamos derrotados desanimados por las situaciones y los avatares de la vida aleluya pero se le olvida se le olvida al enemigo aleluya que nuestro Dios que mi Dios es un Dios de montes y es un Dios también de valles la iglesia de San Joaquín esta poderosa iglesia no solamente adora a Dios en los montes sino que también le adora en los valles decía aleluya el salmo capítulo 23 verso 4 aunque ande en valle aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo el valle lo vas a tener que atravesar sabes por qué porque cuando estás en la cima de la montaña que es el éxito que es la victoria cómo logras pasar a otra montaña cómo logras pasar a otra victoria bajando y pasando por el valle para nuevamente ir a la próxima montaña aleluya hay gente en esta noche que tal vez está atravesando por valles por valles de desesperación decía el salmista aunque ande en valle de sombra aunque ande en la llanura en la parte de la planicia en la parte más baja de mi vida ahí qué va a pasar dice no voy a temer porque tú estarás conmigo porque mi Dios es Dios de montes y también Dios de valles puede que venga el desánimo en tu vida el salmista decía aleluya aunque ande en valle de sombra aleluya aunque ande en valle de sombra yo no voy a temer no voy a temer porque tú estarás conmigo eso decía el salmista hay algo que también me llama la atención y aleluya ya estoy pronto a terminar pero hay una hay también otro valle hay varios valles que se nombran en la palabra del Señor pero hay un valle que por tiempo no lo voy a leer aleluya pero yo creo que usted lo conoce y es la visión que Dios le da a Ezequiel en el valle de los huesos secos amén cuantos conocen la historia levanten la mano por favor los que conocen la historia amén aleluya creo que todos conocemos en resumen tal vez de pronto alguno no la conocerá pero la Biblia dice de que Ezequiel es llamado por Dios el profeta y le muestra un valle una parte baja un valle dice que estaba lleno de huesos secos cuando un cuando está el hueso es porque está más o sea ni siquiera como descompuesta la carne está hueso ya con el hueso no se hace nada amén si o no amén pero Dios le dice profetiza profetizar es soltar una palabra que aunque usted esté viendo la situación que está muerta ni siquiera escúcheme bien yo no estoy diciendo ni siquiera de que son 33 reyes que se vinieron tal vez uno a uno usted bueno de pronto Dios te da la victoria están muertos muertos los huesos si tú tienes de pronto una situación un diagnóstico médico que tal vez Dios te dijo y ya no hay nada que hacer estás desahuciado esos son los valles de los huesos secos si tú estás tal vez atravesando un divorcio eso eso es un valle de huesos póngase en pie mi amado hermano aleluya si me puede ayudar el tecladista amado hermano gloria a Dios el profeta le habló a los huesos cuenta la escritura y los huesos dice la biblia que se le comienzan a entretejer tendones tejidos músculos y comienzan a resucitar yo no sé si usted me está entendiendo pero yo voy a orar a Dios para que su fe no falte y para que la fe que usted tiene sea aumentada si usted está atravesando un valle de sombras o un valle peor aún un valle de huesos secos donde ya está todo perdido y no hay nada que hacer donde ya te dieron el veredicto definitivo donde ya no hay más nada si tú piensas que tu hijo tal vez está rebelde está perdido tal vez en el alcohol en las drogas alejado totalmente de Dios tal vez de pronto desde muy de pequeño lo llevaste a escuelas dominicales lo llevabas a la casa de Dios y ahora está totalmente alejado de las cosas del Señor profetiza ahora y levántate si tal vez piensas que en tu matrimonio o en tu hogar son dos completos tal vez extraños que duermen y comparten una cama profetiza aunque los huesos estén secos y muertos profetiza Señor aumenta nuestra fe Señor aumenta mi fe aumenta la fe de mis hermanos en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Padre mío en el nombre de Jesús de este lugar de esta iglesia hermosa preciosa aleluya hay ministerios que tú creías que estaban muertos y van a resucitar hay ministerios de líderes de pastores de cantantes que van a resurgir que tal vez pensaste por un momento aleluya que tal vez pensaste que estaban muertos que tal vez enterraste ese sueño que Dios te dio porque si está ahí es porque Dios te lo dio ahora Dios te dice levántate y profetiza en los huesos secos todo lo seco va a reverdecer en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra por el poder Señor Jesús que se nos ha sido dado a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo resucitan los huesos secos porque mi Dios y tu Dios es un Dios de montes y es un Dios de valles que peligroso es subestimar a nuestro Dios los sirios dijeron ellos nos ganaron porque estamos peleando en las alturas ese es su territorio la parte alta ahí donde está todo perfecto cualquiera cualquiera es cristiano cualquiera pelea cualquiera gana cualquiera tiene la victoria pero como el ejemplo que sucedió con Job que pasa si una vez el enemigo ya te quitó todo dice la Biblia que tu oro tu plata le dijo el rey de Siria ven a Dade le dijo al rey Acap rey de Israel le dijo tu oro tu plata tus hijos hermosos tus mujeres tus siervos las casas de tus siervos todo es mío eso eso tal vez el enemigo te lo dijo en un momento él pensó que porque estábamos con todo en lo alto en la montaña pensó que ahí que ahí por eso tuvimos victoria tal vez como caíste en pecado te sientes desanimado te sientes apesadumbrado dices no ya volví a cometer otra vez el mismo error otra vez ahí es donde el enemigo te dice ahí es donde yo te gano porque es la llanura es la parte baja ahí el enemigo cree que va a ganar pero mi Dios no solamente está en la parte alta de la montaña aleluya mi Dios también está en el valle de sombra de muerte yo no sé si usted se recuerda cuando Moisés aleluya dice la Biblia que cuando Moisés subía al monte aleluya a la montaña a orar dice que se cubría con humo y relámpagos salían de ella hay gente ahora en este momento que está ahora en la cima en la montaña estamos en avivamiento la iglesia está marchando usted y yo estamos en la montaña gloria a Dios por la victoria pero también hay gente en esta iglesia hay gente que escucha ahora hay gente ahora mismo que está también en valle de sombra también hay gente que me escucha que tal vez está en el valle de la desolación en el valle de los huesos secos yo quiero que todos por favor pasen adelante al altar pero no orar pasen de pie por favor pasen adelante acérquense y yo le quiero pedir usted sabrá en su corazón si usted está en la cima en el monte o usted sabrá en su corazón no tiene por qué decirlo si usted estará en el valle eso lo sabe usted y lo sabe Dios pero yo le quiero animar ahora a la iglesia del Señor a mis hermanos ahora a los que estamos ahora atravesando el monte la victoria dice que cuando Moisés subía a orar a hablar con Dios cuando le fueron dadas las tablas de los 10 mandamientos dice que después de 40 días que él estaba arriba cuando él baja dice que su rostro resplandecía hay gente ahora que el rostro le resplandece porque están en la cima están junto con la presencia de Dios Dios está con usted Dios se le ve en su cara pero ahora yo le pido a esos a esos que el rostro le resplandece como a Moisés por favor busquen a alguien guiados por el Espíritu de Dios escuchen la voz de Dios y ore ore por favor mis hermanos ahora oren por favor guiados por el Espíritu de Dios yo no tengo por qué decir yo ni siquiera sé pero el Espíritu de Dios ese Espíritu que está en los montes te va a decir te va a guiar te va a hacer sentir y yo quiero que tú ores en esta noche por aquellos que tal vez se están pasando por el valle de sombra por el valle de huesos secos porque Dios aleluya ayúdanos Señor porque tal vez a ti y a mí en algún momento tal vez nos va a tocar atravesar el valle de sombra el salmista lo dijo que pase por valle de sombra quiere decir que es parte del proceso nos va a tocar ahora ahora que estás en los montes en lo más alto que tu rostro resplandece ahora impone manos porque Dios puede hacer algo en esta noche ahora ahora